Baila, 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 que salga el sol, baila, baila esta canción, muévete y siéntelo, vívelo con amor. Baila, baila, que salga el sol, baila, baila esta canción, muévete y siéntelo, vívelo con amor. Y subiremos alas de estrellar y cantaremos nuestra canción, este es mi mundo que se despierta al ritmo del corazón. Baila, 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 I can feel the power of music If I feel it take in my soul Mis pies me llevan al ritmo Aquí me encontrarás Siempre que haya magia Aquí me encontrarás No importa en qué galaxia Aquí me encontrarás Sincero, valiente No importa en qué galaxia Aquí me encontrarás Sincero, valiente No pasa, ten calma Respira, no pares Yo estoy en el lugar Cuando sigas el amor Y creas que no pasa Ten calma, respira Pero cuéntales Que no pienso rendirme esta vez Y esa promesa que no te iba a perder No la voy a romper No la voy a romper ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Porque al fin entendí Que contigo desde el buen tiempo Quédate conmigo Dije sí Porque al fin entendí Que si no ya te perdí Que me abraza Que me abraza Voy Con mi música y mi voz Con mis sueños Con mi esperanza Voy Más allá de donde estoy Voy Con tu luz en mi mirada Voy Con mi historia Hecha canción Por mis sueños Por mi esperanza Mi vida ya es un desastre Mano a mano Quién es el villano Verás lo que yo puedo hacer Mano a mano Buena o mala Siempre señalada Mano a mano estamos hoy Ser quien soy Quiero La tregua Mi cabeza No da Y en un segundo Vamos a dar la vuelta al mundo La verdad Es nuestra voz La que mueve al mundo Es mágico Porque estamos todos juntos La tregua fuerte En nuestros corazones Es nuestra voz La que mueve al mundo Contigo Hasta el fin Del mundo Yo iría Você me da Forza Y amor Todo Fica Cheio De Cor Quiero Você Perto De Mim Con Nuestra luz Sincero Jamás Vete Olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás